Que si se puede, pues claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? La libertad de mis palabras Ya tiene precio mar en esta santa casa Por lo visto soy radicada Si mis manos blancas gritan batalla Y esta canción anónima sin ambiciones Donde quiera que llegue alegre y despierte corazones Que si, que si se puede, pues sí Hay la ilusión para mi gente Que si, que si se puede Vota Podemos la ilusión para mi gente Que si, que si se puede Vota Podemos la ilusión para mi gente Si se puede Vota Podemos la ilusión para mi gente Si se puede Vota Podemos la ilusión para mi gente Vota Podemos la ilusión para mi gente Y que si se puede ¡Gracias!